Os voy a leer en calidad de origen Mara los ocho principios que están guardados en Betelgeuse, la estrella alfa de Orion, y son los que redactan las ideas principales de la constitución a nivel planetario en la Tierra. Con estos principios nos pusimos en contacto mediante un viaje interior cuando entramos en la sala de estrellas de Betelgeuse y ahí elegimos el cristal de la constitución del espacio llamado Tierra, y pusimos suavemente nuestras manos encima del cristal y dejamos pasar a través de nosotros las energías que salían de ello y nos fijábamos cómo esta energía se convierte en pensamientos y principios en nuestros interiores. Este cristal tenía una forma muy especial que se parecía a una gota alargada que nos recordaba al huevo de la vida. En su interior se trazaban ocho anillos luminosos de diámetro ascendente clasificándose uno encima del otro. Estos son los ocho principios que cada ser humano que vive aquí aceptó en su momento cuando entró en el espacio de la Tierra como leyes personales y de vida colectiva. El primer principio, toda alma que entra en el espacio de la Tierra tiene que conocer y respetar la Madre Tierra como una existencia espiritual con su propia conciencia. Segundo principio, las almas que entran aquí reciben un cuerpo físico el cual tienen que conocer y respetar. Además reciben los órganos de los sentidos que les sirven como medio de percepción y canalización que también tienen que conocer y respetar. El tercer principio, se trata de que los seres humanos que entran aquí obtengan la capacidad de sentir. Si pronunciamos la palabra sentimiento en la puerta de Orion aparece un espectro de color muy especial lo que nos revela la escala más diversa de sentimientos excepcionalmente detallados. Todos los seres humanos que entran tienen que conocer, respetar y controlar este espectro tan amplio de sentimientos. El cuarto principio, aquí se hace visible que las almas introducidas en el espacio de la Tierra obtienen el poder del pensamiento, el poder de la conciencia y el poder creativo de ello. El poder del pensamiento y su riqueza tienen que conocer y respetar. Reflexionemos un momento en qué medida no estamos aprovechando la capacidad creativa de nuestra mente, la capacidad cerebral real y en qué medida más ínfima somos capaces de dirigir y controlar nuestros pensamientos o incluso respetarla o qué poco la conocemos. La humanidad se ha desviado de su camino a lo largo de su historia y ahí es donde nació la realidad de la mente inconsciente. Entonces, todo lo que no quiso conocer de su consciente lo encerró en su inconsciente. Según la revelación celestial, no fue siempre así, ya que existió un momento en la historia de la Tierra, por ejemplo en Lemuria, cuando los habitantes del planeta en cada momento eran conscientes de todas las energías del pensamiento, todos los procesos mentales y lo que estaba pasando en ellos. Pero en un momento dado, se comenzó a negarlo y así nació la mente inconsciente, a donde encerró aquellas cargas que no pudo aceptar o no quiso aceptar y prefirió excluir de su control consciente. Así, esto se convirtió en una esfera sin control del cuerpo mental de la esfera mental. El quinto principio trata de que a cada ser viviendo en la Tierra le pertenece un alma, una entidad dimensional superior, respectivamente, cada ser humano está conectado a una presencia de un ángel de la guarda, lo que siempre y en cada momento le conecta con los objetivos más elevados de la evolución. De aquí nace la idea básica promovedora de la evolución, porque la finalidad de la vida humana en la Tierra es la evolución a nivel físico, sentimental, mental y espiritual. Los códigos o direcciones de la evolución arrancan del quinto principio, de la realidad del alma, los que hay que interpretarlos, vivirlos y realizarlos a niveles superiores. El sexto principio dice que cada alma que recibe conciencia, sentimientos y cuerpo en la realidad de la Tierra tiene que ajustarse, según las constelaciones astrales redactado en el tiempo dado, a los códigos colectivos del destino más elevados. Ahora bien, tiene que encuadrarse en aquellas vivencias que tiene que asumir y cumplir el planeta en el tiempo dado. Esto tiene que conocerlo, respetarlo y tiene que aceptarlo independientemente del lugar donde recibe su rol, sea en el lado de la luz, sea en el lado de la oscuridad. Aquí, en este punto, tiene que reconocerlo, aceptarlo y tiene que encuadrarse en ello. El séptimo principio trata de que el libre albedrio es un derecho básico y universal con lo que se puede vivir, pero no estando permitido la restricción de ello, y mucho menos quitar el libre albedrio de alguien. Con otras palabras, el ser humano tiene que conocer y respetar el libre albedrio propio y de los otros seres, y eso no lo puede quitar. El octavo principio nos formula qué tiene que ser la experiencia de Dios para el planeta Tierra o cómo debería vivir la plenitud. Con estos conceptos diríamos que toda forma de vida o existencia tiene que aproximarse al estado de plenitud de Dios-Diosa. Esto es el propósito de la vida, su principal fuente, su motivación, y no puede ser otra cosa. Los principios de orden superior son el rumbo de la evolución los que nacen y van hacia el origen de Dios-Diosa. En el caso de cada planeta y estrella, está designado un campo, una fuente, que da la experiencia de Dios, que puede tomar una variedad de formas en las distintas culturas, pero se refiere a la misma fuente. Esta fuente, todo ser humano tiene que conocer y respetar, y necesita seguir y considerarlo como su objetivo final. Esta ley también expresa el principio de que la vida de cada ser es sacrosanto, independientemente del mundo en el que sirve a los demás seres. Estos son entonces los leyes que prevalecen para el planeta Tierra. Respecto a estos principios, deberíamos vivir y juzgar para que al final, en la sala de los espejos de Orion, con nuestra corazón colocada en la báscula de Anubis, podamos alcanzar la plenitud y podamos recibir con paz en nuestro corazón las imágenes de la vida de la que acabamos de salir.